Hola a todos y bienvenidos de nuevo a CompuFede, computación inteligente y sencilla El día de hoy vamos a hablar sobre un juego nuevo Este juego se llama Gemly Y este, pues ahora si que por pura casualidad llegué con el Me invitaron a el de hecho Y es un juego muy similar a Rollercoin En Rollercoin es un simulador de minería Pero obtienes criptomonedas de verdad Aquí están viendo mi sala de minado Y en este otro juego Lo que ustedes van a hacer Es obtener personajes para derrotar a otros A manera como si fueran mineros Aquí de hecho vienen los personajes Sus niveles y todo Pero como funciona este juego De hecho funciona muy sencillo Igual que Rollercoin No tienen que hacer nada en el sentido de que tengan que estar todo el día ahí cliqueando Todo el día cuidándolo y esto Simplemente compran sus personajes Y van a estar trabajando día y noche Este eliminando otros personajes A los enemigos Y con esto ustedes van a obtener Una moneda del juego Y esta la pueden intercambiar Por criptomonedas O dinero real Ok vamos viendo Vamos a registrarlos en el juego No se preocupen por los enlaces Yo les voy a dejar el enlace Ahí en la descripción del video Para que ustedes puedan ingresar De hecho les voy a dejar mi enlace referido Si quieren ingresar con el O si quieren ingresar directamente Pues no importa es lo mismo Muy bien Primer paso Pues tienen que registrarse El juego es muy nuevo El juego de hecho empezó el 14 de febrero de este año Es muy nuevo el juego Tiene muy pocos este Tiene muy pocos jugadores registrados Y están creciendo pero exponencialmente De hecho Yo me enteré el día de ayer 28 de marzo del 2023 Por la noche Estoy hablando 8, 9 de la noche Horario de aquí Guadalajara, Jalisco, México Y ingresé a manera de Sin saber como jugarlo Sin saber que hacer en todo Me puse a ver que Y este Me registré De hecho Me registré con el nombre de Feric Que es un nombre que utilizo Seguido en videojuegos Y así Pero casi siempre cuando pongo mi nombre Me dice Quieren Ya está ocupado Puede ser Feric 123 Feric 1 bajo esto Pero al ser tan pocos Suscriptores Ahorita al momento Este Tienen la cualidad De que ustedes pueden Suscribirse Con un nombre Pues ahora si Con el nombre que ustedes quieran Sin tanta restricción Como cualquier registro El nombre del usuario Que le van a poner El correo electrónico Dos veces Su contraseña Y repetir la contraseña Perdón Es el correo electrónico Una vez Y la contraseña Dos veces Acuérdense La contraseña Mayúsculas Minúsculas Este Números Si al menos Un símbolo Ok Le dan crear cuenta Y listo Otro paso Que tienen que hacer Es verificar su correo Si van a su correo Les va a llegar Un mensaje Este Para verificar cuenta La verifican Y ya está listo Ok Como ya hice Todos estos pasos Voy a entrar al juego Ya directamente Para que vean De que se trata Muy bien Para estos momentos Ya ingresé a la cuenta Aquí de hecho Ustedes pueden ver Bueno me marca Que el registro Fue el 29 Posiblemente Su servidor Tenía ya el día 29 Pero pues fue ayer 28 de marzo Cuando me registré El referido Que aquí está La persona que me invitó Y listo Aquí está mi nombre Feric Por si me quieren buscar Y ya Que trata el juego El juego Le voy a dar click Aquí en jugar Literal Vamos a esperar A que abra Aquí me dice Las recompensas Que he ganado En el tiempo Que no estuve Y aquí está Este personaje Que está recibiendo Golpes en automático Y aquí está Una ganancia Que he recibido Que son de 202 Moneditas O joyas O gemas Como le quieran decir De hecho son gemas Y le voy a dar click A recoger ¿Cómo hago Para que esté pasando Esto que está En este momento? ¿Cómo llegué Al nivel 17 En un día? Este ¿Qué hice? Pues bueno Cuando ustedes ingresan Al juego Va Automáticamente Se van a ingresar Y les va a poner Un tutorial El tutorial Háganlo Por favor El tutorial No le den skip ¿Por qué? Porque con ese tutorial Van a obtener Alrededor de unas 150 gemas Las cuales Les van a servir Para comprar Esto Que viene haciendo Como mineros En roller coin Pero aquí son personajes Que ustedes van a reclutar Para Este Estar haciendo esto ¿No? Entonces ¿Qué tienen que hacer? Si ustedes quieren reclutar Uno de estos Cuesta una gema Tengo en este caso Ahorita 1303 gemas Le doy un click Ya reclute uno más Quiero reclutar uno de este Cuesta 25 gemas Pues uno más Quiero uno de este 750 Vámonos Quiero este Cuesta 15 mil Aquí ya no puedo Controtarlo Ya no me quedan 527 gemas Pero donde las obtengo Como hice tantas gemas Como para contratar Tener a todos estos Ahora en este momento Este ¿Qué fue lo que Realicé? Pues Fácil Hice mi tutorial Y después de hacer el tutorial Pues Compré Personajes De hecho Ahora si como novato Agarré y me empecé a comprar Todos estos monitos 10 No hay límite de compra ¿Cuántos pueden comprar? ¿Ok? Aquí les marca De hecho de un inicio Por decir por ejemplo Esto Dos personajes De aquí Que son este Enano Se llama este personaje Ustedes aquí van a ver Este Varias sombras Que de hecho son 10 sombras Si yo compro los 10 Puedes pensar Ya compré 10 Ya no puedo comprar más No puedes comprar 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000 Enanos No importa Y este Para estar jugando Y de que me sirve Fede estar comprando Todo eso Entre más Personajes tengan Más poder De ataque Que tienen Fede 300 gemas Eligir el captcha Vean Vean En este caso Aquí me voy a mi cuenta Y ya tengo otra vez Y bien Vamos viendo Ustedes Tienen a su ejército Que está atacando En automático A estos personajes De hecho los pueden estar Viendo a manera hipnótica Pero pues eso No nos interesa Ahora Suponguemos que tienen Ustedes ya un saldo De un millón Un millón De estas gemas Un millón De estas gemas Equivale a un dólar Y ustedes dicen Ese dólar Ya lo quiero Lo quiero retirar A ver si es verdad Que me están pagando Ustedes le van a dar Click aquí Donde dice menos Ok Y aquí vienen Los retiros Esta es una forma De retirar Vienen para retirarlo En dólares Con el programa De Payer Y PayCore Yo no lo utilizo Porque de hecho Yo no tengo Viene para pagar En euros Si También igual Con estos dos Viene para pagar En rublos No se quien utiliza Rublos Porque de hecho La página También se maneja En Rusia Y no se en que otros lugares Ahorita vemos Y aquí vienen Todas las opciones Para pagar en rublos O que te paguen En criptomonedas Y de hecho Importante Igual que Rollercoin Igual que Cuando hemos hablado De un miniable Y todo esto Fíjense muy bien En la red Que les van a pagar Ok Si yo voy a mandar Este BOSUD O voy a mandar Tether Y esto Y se la voy a mandar A Binance O en este caso BNB Hay que fijarnos Que nuestra wallet Sea en la red BSC O BIT20 O la TRON O así Ok Si voy a enviar Dogecoin Le doy click Y Doge está en su red Que es Doge Si Aquí vamos a ingresar Nosotros la wallet Que vamos a Este A la que le vamos a Mandar el dinero Ok Y con esto Yo retiro Cuanto es el mínimo En este caso Tengo un mínimo Para retirar Son 15 Doge El máximo 5000 Doge Si Comisión de transacción Nos van a cobrar 6 Doge Por cada transacción Vamos a ver En Binance Nos están cobrando De BNB En comisión de transacción .001 El monto mínimo Para retirar De BNB .05 Y el máximo 10 BNB Ok Muy bien Hasta ahí Yo creo que está Todo bien Ahora ¿Puedo invertir En este juego Como Rollercoin? Si, si puedes invertir Igual Le voy a dar aquí Pero al lado contrario Se fijan que Primero le dimos El menos Que es para retirar Le voy a dar click Aquí en el más Para agregar Y aquí yo puedo agregar Dinero Ya sea En criptomonedas O en dinerito ¿Verdad? Pero nosotros Vamos a agregarlo Pues en este caso Con criptomonedas Y de hecho En criptomonedas Me da más opciones De hecho Me da Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Tether BUSD BNB Shiba Este Dash Monero Dogecoin Solana Blablabla Entonces le puedo agregar Cualquiera de estos ¿Ok? ¿Cómo le puedo agregar? Por decir Le voy a agregar Dogecoin Les voy a enseñar A hacer un depósito ¿Ok? Este depósito Lo voy a hacer Con Dogecoin Con 30 Dogecoin Que gané En Rollercoin No estoy No estoy utilizando Dinero mío Estoy utilizando Dinero que he ganado De otras plataformas En este caso Son 30 monedas Que de Dogecoin Que equivalen Más o menos A 2 dólares ¿Ok? Le voy a dar Click aquí A Dogecoin Y le voy a decir Que voy a depositar Pues en este caso Pues 2 dólares ¿No? 2 dólares Y me dice Que si depósito 2 dólares Voy a recibir Esta cantidad 146 mil 898 Ah no Aquí dice Pagar en Doge En Doge 30 Ok 30 Dogecoin Son 2 millones 203 mil Gemas Ok Entonces Yo le voy a Depositar Aquí a la página 30 Dogecoin ¿De dónde los voy a depositar? Le voy a dar aquí Depósito Y me va a mandar Un sistema de pago Aquí en el sistema De pago Voy a poner Este Todos los datos Que me está pidiendo En este caso Pues voy a poner Mi nombre Viene mi correo Y este Cuánto voy a comprar En Doge Que van a ser 30 30 Doge Que voy a Este A comprar en gemas Ok Aquí es lo que voy a comprar Van a ser 30 Doge Voy a seleccionar La moneda Con la que voy a pagar Que es Dogecoin Que van a ser 30 .000 100 Que viene siendo Como su fin No sé Y le doy Completar pedido Me van a redireccionar A otra página En esta página Me dice Que utilice Esta dirección Para depositarlos Ok Voy a dejarla así Voy a copiar Esta dirección Y Voy ¿Qué voy a hacer? Me voy a mi Binance Y aquí Pues tengo los 30 Doge Que gané De Rollercoin Le voy a dar Retirar Seleccionar la moneda Doge Y enviar A donde Aquí La dirección Voy a poner La dirección Hay que recordar Que la dirección Hay que copiarla Muy bien No agarrar Espacios Ni nada Si no Ahí Nuestro dinero Se va a ir a limbo Aquí Me ha revisado Que la dirección Fuera correcta Que estuviera dentro De la red De Doge Y aquí Viene la billetera De hecho Me dice Que hay una Comisión De red De 4 Doge Le voy a decir Que el máximo Y de hecho Me va a depositar 26 Doge No los 30 Que yo quería Pero bueno Vamos a hacer esto Pero yo creo Que vamos a hacer Una conversión Para poder ajustarlos Ok Ok Ya ajusté Mi billetera Para tener más Dogecoin Y de hecho Le puse Que retirar 35 Aunque me va a Comer De la comisión De la red 4 Entonces me va a depositar 31 Doge A la dirección Que vimos De las gemas Ok Le voy a dar A clic a retirar Y ya voy a hacer Mi proceso Muy bien En este momento Ya me apareció De hecho Un automático Cambió Apagado Les comento Que inicialmente Iba a transferir 30 Pero Binance No me deja Retirar 30 Me dijo Que mínimo 80 Entonces dije Si me voy a retirar 80 Pues ya retiró De una vez 100 100 Dogecoin Estos 100 Dogecoin Pues donde los obtuve Pues tenía 30 Que ya les había dicho Rollercoin Y tomé otros Del BNB Que he ganado De Peer to Profit Que también pueden ver En ingresos pasivos Como ganar dinero También en Peer to Profit Ok Le doy clic aquí Donde dice Continue to Seller Store Y aquí me dice Que la transacción Está pendiente Que de 1 a 30 minutos Entonces pues Nada más vamos A esperar tantito Para que Me aparezca ya La transacción Este hecha totalmente Y para que vean Ya el depósito En la cuenta Muy bien Pues esperé Alrededor de unos 15 minutitos Binance Me envió Ya mi correo De que Se retiraron 101 Dogecoin Este como les dije Tuve que retirar Más de lo que les había Dicho inicialmente Por situación de Binance Que tiene un mínimo De retiro Y en la cuenta De Hemley Ya me lo depositaron Era tengo 7.32 millones De gemas Que esto equivale A 7.32 dólares Si yo quise Retirarlo Esto de regreso Pues tengo que hacer Lo que les había dicho De darle a clic Aquí en menos Criptomonedas Y la criptomoneda En la que yo la quiera retirar Pero hay que recordar Que también Tiene su costo De transacción Sus fees Y todo Ok Muy bien Vamos a regresar Al juego Yo ya había comprado Todo lo que había comprado De personajes Y todo Pues fue sin dinero Todo lo que había comprado Fue simplemente Jugando Y haciendo clic En los clickers Pero ahora Voy a comprar Ya personajes Un poco ya más Este Ya más contundentes Bueno Tengo 7.32 millones De De gemas Voy a reclutar Voy a reclutar 7 De los ninjas Que cuestan Un millón Cada uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Aquí ya los tengo Y bueno Fede Pero como vamos a recuperar Todo ese dinero Esos 7 dólares Pues Aquí está Este El chiste Del juego Igual que en rollercoin En rollercoin Yo de hecho invertí Inicialmente Hace muchísimo tiempo Hace dos años 20 dólares Ya los recupere Con todo el minado Que he hecho Y he comprado Y revendido Y bla bla Y he transferido A mi cuenta Pero Aquí como los voy a recuperar De hecho Aquí me dice Que un solo ninja Me cuesta un millón Que cuesta un dólar Y me dice Que en alrededor 143 días Yo voy a recuperar Ese dólar Que invertí En este ninja Pero en este caso Yo tengo 7 ninjas invertidos Y el daño Que hace Y esto es lo que voy a recibir Este Al día 7 mil Este gemas Por ninja Ok Ahora Si yo me subo Hasta acá Se fijan Mi nivel De este De daño Ya creció A 9.94 millones De hecho Ya los monstruos Casi de 1 o 2 golpes Se mueren Y hasta ahí quedó Esta inversión Que hice La voy a recuperar Más o menos En 143 días Que estamos hablando Más o menos Como de 3 meses Voy a recuperar Estos 7 dólares De regreso A mi cuenta De Binance Pero Eso es en cuanto A los ninjas Hay que recordar Que si yo sigo Haciendo mi surf En mi sitio surf Ok Sigo creciendo Este día Jugando y jugando Y obteniendo Más gemas Y todo esto Aquí hay que recordar Que hay Pues un interés Compuesto Porque estos Me van a dejar dinero Estos me van a dejar dinero Entonces todo suma Al final Todo me va a sumar Y voy a recuperar Esos 7 dólares Más pronto De lo que ustedes creen ¿Por qué? Porque de hecho Si yo estoy Estoy generando Aquí en el sur De sitios Y sigo comprando Personajes Póngale Que yo me pongo Un límite De que diga Yo voy a llegar Hasta los 10 millones De poder Y ahí lo voy a dejar Hasta que recupere Mi dinero Recuperando ya Mis 7 dólares Me voy a dedicar Pues a ganar O a crecer esto ¿No? Entonces Es un juego Recién De hecho Inició Les recuerdo El 14 de febrero Pero pinta A que este Va a crecer Estilo Este Rollercon Que va a durar Al menos 2, 3 años Entonces en estos 2, 3 años Hay que sacarle Todo el juego Que se pueda Ok Pues esto sería todo Esto es Compufe de Computación inteligente Y sencilla Les recuerdo Ya mero Vamos a llegar A los otros 100 suscriptores Está el sorteo Para los minadores Para los Compu miners Que quieran minar Con 600 hashes Por 20 días Que les voy a regalar 24-7 Para la red De un mineable O si quieren minar Monero O cualquier otra moneda Este Que se mine Vía CPU No se preocupen Yo los configuro y todo Como participan Suscríbanse al canal Este Y Pues ahora Compartan Dejen comentarios Si ustedes quieren Este También puedo regalarles Todos los que jueguen En Hemley Este Dejen un comentario Aquí Este Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a Hemley Por medio de mi referido Y Cuando lleguemos a los 100 Voy a hacerles un sorteo Y les voy a regalar Y les voy a regalar Unos 5 dólares Que les parece Este A todos los que se suscriban El sorteo lo voy a hacer Dentro de dos semanas De este sábado que viene Este Hoy es Hoy que lo Voy a publicar este video De hecho lo estoy haciendo El 29 de marzo Pero voy a publicar este video Hasta el Sábado Primero De abril Entonces dentro de dos semanas Hago el sorteo Este De estos 5 dólares Para Hemley Como va a ser el sorteo Pues tienen que estar Suscritos al canal Se tienen que Registrar a Hemley Con el link de referido Que voy a dejar Y este Dejar ahí una nota De De este De hecho voy a poner Una nota en la comunidad Para ver que realmente Se suscribió en el canal Y ahí ustedes Me dejan mensaje De que yo quiero Participar por los 5 dólares De Hemley Ok Y pues eso sería todo Para los que quieran Participar por el minado También igualmente En la comunidad Me dejan Este Voy a dejar el mismo En ese mismo mensaje Suscripción para Hemley Y suscripción para los que Quieran participar por el minado Por los 600 hashes De minado Para la moneda Que ustedes gusten Pues esto fue Con Puffet De computación inteligente Y sencilla Espero les haya gustado Espero disfruten Este nuevo juego Este nuevo juego Para ganar dinero Sin hacer básicamente nada No tienen Recuerden No tienen que estar conectados Todo el tiempo Para esto Es como RollerCoin Están minando todo el tiempo Pues esto es Con Puffet De computación inteligente Y sencilla Nos vemos para la siguiente Dejen sus comentarios Y suscríbanse Hasta luego ¡Suscríbete al canal!